¿Qué tal mi gente? Ojito con la abogada de Silvia Bronchalos que ha hablado bastante claro y dice que no va a haber una sentencia condenatoria. No sé exactamente a qué se refiere porque la sentencia, si se refiere a condenatoria, en plan condena de cadena perpetua o de pena de muerte, no sé a lo que se está refiriendo. A ver, sentencia condenatoria va a haber. Ahora, ¿cuál va a ser la condena? Es lo que nos falta por saber. Pero sentencia condenatoria va a haber. Entonces no sé lo que se ha querido marcar con este titular, que bueno, no es el único que se está marcando este titular. Calorina Castro, abogada de Silvia Bronchalos, sobre el juicio a Daniel Sancho no va a haber una sentencia condenatoria. El juicio contra el presunto asesino de Guñarrieta tendrá lugar entre el 9 de abril y el 3 de mayo en Tailandia. Como hemos dicho, va a haber 57 testigos, 27 por parte de Daniel Sancho. No sé dónde ha buscado tantos, pero bueno, nos iremos enterando poquito a poco por filtraciones y el resto, bueno, prácticamente mitad y mitad, por parte de la familia de Edwin Arrieta. Bueno, según comenta 20 minutos, este martes se ha hecho público que el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato y descuarticiamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta tendrá lugar en Tailandia entre el 9 de abril y el 3 de mayo de 2024. Y en él se espera que declaren hasta 57 testigos, 28 por parte de la Fiscalía y 27 de la Defensa, entre ellos un testigo cuya identidad está protegida y se desconoce por el momento. Bueno, se habían hablado de dos testigos, ahora dicen uno, no sé por qué. Bueno, sea como fuere, yo respeto que los testigos se han protegido, por supuesto, sean de una parte o de otra. Ahora bien, espero que lo que digan sea real, independientemente de que sea de una parte o de otra, que sea real, independientemente del juramento y toda esta historia, que yo eso es lo de menos, que se sea justo y legal. Bueno, desde que el chefe español de 29 años ingresara en prisión, el actor Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han estado junto a su hijo apoyándolo a lo largo de este proceso judicial por el que Daniel se enfrenta a una posible pena de muerte. Y es que la Fiscalía tailandesa considera que el asesinato se llevó a cabo con premeditación, a pesar de la insistencia del acusado sobre que fue fruto de un accidente. Por ello, y aprovechando la visita de Carolina Castro, abogada de Silvia, el programa de 4 al día, quiso preguntarle a la letrada acerca de cómo está viviendo la madre de Daniel Sancho esta situación tras darse a conocer la fecha definitiva del juicio de su hijo. Es que estas declaraciones, bueno, al ser de Telecinco, quizás podamos escucharlas. Hay problema con la Tres Media. Con Telecinco sí, quizás. Dame un segundo. ¿Cómo me habéis copiado la idea? Bueno, yo ya tenía uno, pero justo los recambios me van genial. Yo sinceramente es que soy un desastre para los regalos. No lo leemos, ¿vale? Bueno, la verdad que yo creo que, por más que intente, yo creo que esto es un método de presión, ¿no? El hecho de estas declaraciones, creo que es un método de presión. Estoy en esos días. En los que cada minuto cuenta. En los que sientes que haces algo bueno. Ahora creo que no se escucha, ¿no? Bueno, lo que os decía, creo que es un método de presión por parte de la madre, pero yo creo que no va a conseguir nada. Por mucho que presione, creo que no va a conseguir nada. Y bueno, estas declaraciones, lo único que hacen es, digamos, intentar hacer el caso aún más mediático para que, digamos, en Tailandia digan, oye, es que si lo condenamos a pena de muerte, ojito, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí las declaraciones. Dadme un segundo. Espero que no se hayan escuchado los anuncios y me habéis escuchado, ya habéis escuchado a mí. Vamos a ello. Y Sancho, de Silvia. Eso es. Que, la verdad, esto ha sido, esto es novedoso, ¿no? Esto es de cuándo, desde cuándo ejerces la defensa. Novedoso para vosotros. Claro, para nosotros, sí, sí. No, tampoco hace mucho, ¿eh? Yo, mi compañera del despacho, ya estuvo con Silvia en Tailandia en la otra vista. Hace un mes, yo creo es caso, que nos hemos hecho cargo de la defensa de Silvia. Y la hemos conocido hoy nosotros. Bueno, pues ya... Bueno, pues parece ser que esta abogada lleva un mes con ella y anteriormente, del mismo bufete de abogados, pues parece ser que una compañera lo estaba llevando, pero que ahora lo lleva ella. Vale, es decir que Silvia siempre ha estado asesorada por un abogado, abogada, en este caso, para, bueno, gestionar un poquito mejor cómo pueden ayudar a su hijo, ¿no? Hay fecha de juicio porque hoy se ha celebrado la vista, como digo, para el juicio contra Daniel Sancho, que se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo del año que viene en Tailandia y contará con al menos 57 testigos entre todas las partes. Y en un día tan importante para él, no ha faltado, por supuesto, sus padres. Hemos podido hablar con Silvia Breonchalo, con la madre de Daniel, y esto es lo que nos ha contado. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que esperas? ¿Puedes posponer la fecha o va a salir el día del juicio? No lo sé, ya os enteraréis. Bueno, esto ya lo vimos en su momento, nos hace declaraciones, ya os enteraréis, ya os iréis enterando de si hay comunicado, si hay información por parte de los abogados. Os vais a presentar nuevas pruebas. Os enteraréis. Ya os contará el equipo jurídico. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Bueno, para eso está, para hacer de portavoz y aclarar las distintas cosas, pero ella ya sabéis que siempre lo dijo el primer día que llegó a Tailandia. Bueno, el primer día no fue el segundo día, el primer día no quiso hacer declaraciones, fue el segundo día desde que llegó a Tailandia por primera vez. Y bueno, comentó eso, que ella entiende el seguimiento, pero que ella no va a participar en este circo. Silvia, entiendo que, bueno, complicado, porque yo creo que la fecha del juicio, todos pensábamos que iba a ser antes. Bueno, era esperado, ¿eh? Sí. A todo el equipo jurídico que se está trabajando en esto. Sí, sí, se estuvo barajando entre abril y mayo, entre febrero y abril. Es verdad que, bueno, fue entre febrero y abril, al final abril-mayo. Y bueno, es lo mismo. Sí, entre febrero y abril llevamos comentando como todo este mes y el pasado. Esto no nos esperábamos algo distinto. Una precisión no es importante, pero bueno, yo creo que cuando ha estado información hay que dar una información correcta. Solo ha estado Silvia, Rodolfo no ha estado esta vez. Solo ha estado Silvia. La anterior, yo sé que estuvo. ¿Por qué? ¿Por qué Rodolfo no ha estado? ¿Lo sabemos? Por circunstancias, es decir, no por nada en especial. Aquí no entiendo a la abogada que está echando mierda contra el padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, no lo entiendo. Pero en esta ocasión estuvo Silvia como diciendo, el padre no fue. Bueno, ¿para qué abres ese cajón o ese melón? ¿Para qué abres ese melón? No sé, no tiene sentido. No es, es decir, primero abre un melón y ahora dice, no, no, pero no es por nada. Bueno, bueno, entonces ¿para qué abres ese melón? O sea, esa información es absurda. Darla. Silvia fue a la anterior vista, al igual que Rodolfo. Ella ha permanecido en Tailandia con Daniel, con su hijo, todos estos días hasta esta nueva vista y es la que ha acudido, ¿vale? Un poco por concretar, no por nada en especial, pero bueno, yo creo que es importante decir las cosas conforme son. ¿Cómo ha encarado, cómo ha asimilado Silvia, pues ya que hay fecha, va a ser del 9 de abril al 3 de mayo y que ahí se va a juzgar a su hijo? Bueno, ella como madre, aliviada evidentemente, porque por fin hay una fecha en la cual... Hay una cuenta atrás. Claro, y se podrán explicar las cosas, bueno, pues que son de una manera diferente a las que se han estado contando y narrando. De hecho, hoy en la vista lo que se han presentado ha sido por parte de Fiscalía y por parte de la defensa de Daniel Sancho, que no lo llevamos nosotros, es otro equipo jurídico, ¿eh? Por parte de la defensa de Daniel Sancho. Sí, sí, o sea, esta abogada de Silvia Bronchalo es simplemente para, digamos, ella estar asesorada, estar tranquila y poder ayudar con las ideas que ella está recabando por su lado a los abogados de Daniel Sancho, en este caso, que lo lleva Rodolfo Sancho, ¿vale? Se ha presentado lo que son las pruebas, la acusación particular no, pero porque a pesar también de lo que se está diciendo, en Tailandia no hay una acusación particular como la entendemos aquí en España. La acusación particular, digamos, que va de la mano, un poco del fiscal, es un poco de apoyo. Entonces, se han presentado pruebas de una y otras partes, efectivamente, muchísimos testigos, pruebas documentales, pruebas periciales... 57 testigos, esto es, entiendo, bueno, a ver, sin ser abogada, ni jurista ni nada, 57 testigos suele ser un... es un número alto, ¿no? Es un número muy alto. En Tailandia, al parecer, claro, nosotros hemos hecho un curso acelerado de derecho tailandés, el Código Penal son tres hojas, o sea, que es que tampoco uno tiene que empaparse mucho del derecho tailandés. Pero es verdad que, digamos que, no es como en España, a la hora de tú pedir testificales, bueno, pues no se necesitan acreditar el por qué las estás pidiendo, pero, bueno, no son tan estrictos como sucede en el derecho español, ¿no? Derecho, de hecho, partes de las pruebas que se han presentado por parte de Fiscalía, pues pueden ser muy tangenciales y probablemente aquí en España no se hubieran ni admitido. ¿Y qué posibilidad? Ya estamos otra vez con lo mismo, pero es que en España no se habrían admitido, pero es que no estamos en España. Que sí, que te has tenido que leer tres páginas para ponerte al día de cómo son las leyes tailandesas, pero es que no estamos en España, entonces, aquí no se hubiera admitido, no, no, vale, aquí no, pero es que allí es otra cosa que es donde la ha cometido. ¿Qué piensa, Carolina, de que Daniel Sancho no se enfrente a cadena perpetua? Bueno, desde luego, todas las personas que están trabajando en la defensa de Daniel Sancho piensan y tienen además la convicción de que efectivamente no va a haber una sentencia condenatoria. No va a haber una sentencia condenatoria, vamos, lo creen firmemente, lo dice con una rotundidad y una seguridad apasmante. Sí, claro, insisto, una cosa es lo que se ha dicho y otra cosa son las pruebas que se han presentado hoy por primera vez por parte de la defensa y que además, bueno, pues van a intentar rebatir una a una la acusación. ¿Están esperanzados? Desde luego, la madre está esperanzada, sin duda. Es que no queda otra tampoco, ¿no? En estas circunstancias, me imagino. Sí, pero que es verdad que se ha construido, yo sí que he tenido acceso a parte, a todas las pruebas que se han presentado y está construido, de verdad, o sea, hay una defensa muy bien construida y cuando se expliquen las cosas, pues vais a entender, ¿no? Guau, o sea, está dando por hecho que la defensa está tan bien construida y tan bien formada y tan bien estructurada que creen que no va a haber una sentencia condenatoria. O sea, es que no estamos hablando de... No, no, que no va a haber ninguna sentencia condenatoria. Como que poco más que va a ser libre, ¿no? Está dando a entender. O sea, tengo los vellos de punta, ¿no? O sea, estoy flipando, no había visto estas declaraciones. Perdona, Dani, mira, imágenes en exclusiva que han conseguido nuestros compañeros de Tardear, de Daniel Sancho, trasladado... Vamos a ver, perdón. Sí, bueno, ya esto ya es... Bueno, no nos vamos a extender. Básicamente lo que quería ver era, bueno, esa explicación, esa aclaración sobre este asunto, sobre que están convencidos de que no va a haber una sentencia condenatoria, que parece ser que está muy bien construida la defensa hasta tal punto que incluso quedaría libre, ¿no? Es lo que entiendo. No hay sentencia condenatoria, entiendo que quedaría libre, ¿no? Que lo tiene todo tan bien estructurado que va a estar justificado todo lo que ha hecho. Yo no sé cómo se puede justificar el desmembramiento y ocultamiento y mentir incluso, porque claro, él cuando va a Daniel Sancho a la comisaría a denunciar la desaparición, él sabe perfectamente dónde está Edwin Arrieta, ¿no? Bueno, en fin, flipante, flipante y expectante por ver qué es lo que va a pasar. Mi gente, espero vuestro like. Como os he dicho en multitud de vídeos, aunque veáis menos vídeos en torno a Daniel Sancho, no me puedo inventar las noticias. Mientras que no haya novedades, yo no voy a hacer vídeos. Mientras que haya novedades, los haré. Así que estar pendientes del canal, que insisto, no solamente hablaré de este tema, cualquier tema que se ponga a la actualidad y demás, pues lo iremos comentando, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.